Hola pedacitas de kimchi, bienvenidos a vlogmas número 8 El día de ayer les pedimos que nos dejaran unas preguntas para que les pudiéramos responder en el video del día de hoy con el hashtag Pregúntale a DTSC Así es que obviamente significa Pregúntale a Double Trouble y pues ha llegado el momento y vamos a responder algunas de esas preguntas Vamos a responder preguntas que nos dejaron en Twitter y en Instagram así es que vamos a ver que fue lo que nos preguntaron ¿Qué oportunidades de trabajo existen para los latinoamericanos en Corea? Oportunidades específicas para latinoamericanos hasta donde yo sepa no hay A menos que bueno tal vez quieran venir a trabajar a un restaurante de a lo mejor comida mexicana y sean chefs Y ustedes tengan la carrera y pueden venir a trabajar a un restaurante así Pero usualmente son cadenas las que tienen como más facilidad para darles la visa Entonces terminarían trabajando como en un McDonald's tipo mexicano ¿no? Así es como un McDonald's de tacos Y normalmente esas compañías traen a la gente desde México Entonces la contratación tendría que ser directamente desde México Ok, Diego pregunta Si les retaran a comer la misma comida durante un mes ¿qué comida elegirían? Tacos, tacos Yo elegiría tacos Enchiladas ¿A dónde quieren irse a vivir y por qué? Yo a Europa Por ahora no puedo pensar en ningún país en particular Pero quiero ir a Europa porque es un lugar que siempre me ha gustado en general Bueno, varios países Y lo que me gusta más de ahí es la diversidad de gente y la cultura A mí me gustaría irme también a Europa Yo tengo un par de lugares donde me gustaría ir Me gustaría irme, no sé, a lo mejor como a Reino Unido a cualquier parte O a Holanda también me gustaría ir Y no sé, siento que ya me hace falta un poquito de ver cosas un poco menos asiáticas Porque ya estuvimos mucho tiempo aquí y sí me gusta y todo Pero pues ya siento que es un poco hora del cambio Sí, es tiempo de cambiar Chicas, ¿hay barrios como Tepito en Corea? Bueno, yo creo la verdad es que sí No creo que sea tan bravo como Tepito que tienen las armas ahí Pero estoy segura de que sí hay barrios donde Porque todos sabemos que en Corea también hay gangsters, ¿no? No solo es en las películas Si hay gente que se dedica como a todo ese tipo de cosas malvadas Y a robar y así Entonces yo creo que sí hay algún barrio así Pero no hay ninguno que sea súper conocido Ni es como literal como Tepito que entras y te da miedo Pero sí creo que haya lugares más peligrosos que otros Sí, o sea, barrios peligrosos, claro Pero como Tepito, no creo Para los que no sean de México y no conozcan Tepito Tepito es un barrio donde hay mucha venta de drogas De drogas De armas Armas Y de hecho dicen que hasta venden animales como en peligro de extinción Sí, como tigres o cosas así muy exóticas Sí La siguiente pregunta dice ¿Quién de ustedes es la más aventada para realizar viajes, ir a conciertos, probar comida tradicional, etcétera? Yo diría que para viajes yo, es lo que yo pienso Para viajes yo creo que yo, para conciertos y esas cosas, pienso que las dos Y para probar comida no necesariamente tradicional, pero a lo mejor diferentes o exóticas Gisela Sí, yo creo que en general para las dos Como que, sobre todo cuando hacemos algo juntas y alguien no lo quiere hacer Como que una trata de convencer a la otra de hacerlo Y así O sea, entonces Si estuviera yo sola, a lo mejor no me atrevería a hacer algún viaje O a comer alguna cosa o algo así Pero si estoy con ella y ella no se atreve Yo le digo, ay, ándale, vamos a probarlo Y ella igual me dice, ay, ándale, vamos aquí o allá Exacto, entonces Yo creo que ninguna de las dos es tan aventurera o cero aventurera Sí Ahí nos vamos En un mundo ideal llamado Dianalandia o Kimchilandia Si pudieran tener superpoderes ¿Qué poderes tendrían? ¿Por qué? ¿Y cuándo los utilizarían? Esa es una muy buena pregunta Yo utilizaría el poder de teletransportarme Pues para poder ir y venir por todo el mundo como me placiera Y pues lo usaría cada que me aburriera O que quisiera ver un lugar nuevo y diferente Y como sería muy aburrido escoger el mismo poder Que la verdad siempre que contesto yo digo que es el mismo poder Yo escogería entonces como ser invisible Porque igual así pues igual Llego al aeropuerto, me meto, me paso a un como avión y así Y ya puedo hacer como las cosas Tardaría más pero tiene el mismo efecto Y los usaría todo el tiempo Cada que yo quisiera hacer algo diferente o así Lo usaría todo el tiempo la verdad En el intro donde cantan ustedes ¿Cuál es el nombre de la canción completa y de qué grupo es? Nosotros no cantamos en el intro Nuestro intro es una canción que ya existe Y es de shampoo, ¿correcto? Así es, y se llama We're in Trouble Sí, se llama We're in Trouble Y pues no, no la cantamos nosotros Pero es raro porque mucha gente ha pensado Que es una canción que cantamos nosotros Sí, pero no, quisiéramos cantar bien Pero no, no es nuestra ¿Cuál es su género musical preferido? ¿Y cuáles son sus grupos o cantantes favoritos? A mí me gusta mucho como el... Me gusta el ska pero viejito Y me gusta como... Como tipo Green Day Como medio punk, emo, pop Como Green Day, Bling 182 Todas esas bandas me gustan mucho Y de electrónica me gusta Depeche Mode A mí me gusta mucho el rock, el indie Y el rock indie Y también me gusta mucho la música clásica De rock e indie esas cosas me gustan Yeah, 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 The Killers También me gusta Amy Winehouse, etc Me gusta el rock pero no como rock así pesado Ajá, sí, no, no me gusta el rock pesado Si quisieran ir a vivir o visitar algún país del Mediterráneo ¿Cuál vendrían siendo sus opciones? Nunca lo había pensado yo, la verdad Yo siempre quería ir a Santorini Aunque no sé si me gustaría vivir ahí O en algún otro país del Mediterráneo Pero visitar sí que me gustaría Siento que la gente que se va a vivir ahí Es porque vio una película De una señora que se divorció Y se va a vivir así Una vida nueva Pero ella se va a la Toscana Sí, pero siento que la gente que hace eso Es porque ha visto ese tipo de películas Porque así hay muchas películas ¿No? O sea que Ay, ya me divorcié Me voy a ir a Europa Así es fácil Y compro una casa Y pongo un viñedo Y ya me vuelvo la reina del pueblo Si se van a vivir a otro país Seguirán haciendo videos Sí Lo hemos dicho muchas veces Vamos a seguir haciendo videos Independientemente del país de donde estemos O que estemos haciendo Queremos seguir haciéndolo Hasta que nos parezca divertido Ya cuando nos canse Vamos a decir adiós ¿Se han encontrado alguna celebridad coreana recientemente? Sí A un muchacho cuyo nombre no sé En el café de la esquina Ajá El que sale en el drama de Un hombre viviendo en mi casa O algo así Que es de una azafata Que su mamá falleció Y que además es modelo Ajá Él Alguien dice Double trouble por el mundo Sí Sí Definitivo No sabemos si se va a hacer el nombre del canal Pero lo que sí sabemos Y estamos muy seguras de esto Es que vamos a hacer videos Vamos a hacer Queremos hacer otro canal Y en ese otro canal Queremos hacer videos en inglés Así es No todos se tienen que mudar al otro canal Igual si les gusta está padre Pero queremos hacer los videos en inglés Porque finalmente inglés Como es un lenguaje universal Y es más fácil hacer colaboraciones en inglés Que buscar gente que solo hable español O así Y como a muchos aquí les incomoda el inglés O no les gusta O no tenemos tiempo de subtitular Pues es complicado hacerlo en este canal Sí Siempre que hacemos videos en inglés en este canal Es muy complicado Porque si no podemos subtitular Se enojan Y si los subtitulamos Y no saben cómo poner los subtítulos Se enojan Terminamos perdiendo Creo que sería mejor hacer un nuevo canal Sí Donde desde el principio aclaremos Que vamos a hablar inglés Y ya Están advertidos La siguiente dice ¿Se consideran personas sociales? Yo la verdad es que no Soy muy Soy esa persona que En la fiesta Siempre está como Cuando llega a la fiesta Está como Agarra un trago Y está así Si alguien me habla Puedo hablar y platicar Muy padre Me divierto Pero a mí me cuesta mucho Ser la primer persona Que llega a hablarle a alguien más Sí En ese sentido Sí Y yo creo que Yo antes era más social Pero no sé Aquí en Corea Encuentro que Últimamente por lo menos Me es mucho más difícil Ser ese tipo de persona Que llegue Y Ay hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy Diana Sí Muy difícil para mí La verdad No creo tener la personalidad Para eso Aunque no lo parezca Sí La verdad es que Hay veces que hemos ido A eventos de YouTube Y hay alguien que queremos conocer Y siempre es de La vez pasada A mí me tocó hablar primero Vas tú Entonces Siempre es como Siempre es difícil Ya que dimos el paso Ya es más fácil Mantenerte en contacto Con la gente Pero el primer paso De llegar y hablarle a alguien Nos cuesta mucho Sí Siempre es como En cualquier tipo de ocasión O sea No tiene que ser fiesta de YouTuber Cualquier tipo de ocasión Nos cuesta muchísimo Dar ese primer paso Si alguien nos habla Para nosotros es perfecto Sí Es muy cómodo Pues Ya es normal hablar con ellos Claro Pero sí Nos da miedo acercarnos Si alguien se nos acerca Exacto Ya decimos Ay sí, hola ¿Qué onda? Pero de nosotros Dar el primer paso No Sí La pregunta está en inglés Pero la voy a leer en español Voy a hacer esta pregunta Con todo el respeto Y de la manera más humilde Que se pueda Como adulto Una mamá de tres Yo sé que no hay amor más grande Que el que existe Entre una mamá Y su hijo Y viceversa Así que mi pregunta es Si su mamá estuviera viva Que en paz descanse La hubieran traído a Corea La hubieran traído con ustedes dos a Corea Y para empezar Yo creo que si mi mamá estuviera viva No hubiéramos decidido venir a Corea Pero Pienso que si por alguna cosa del destino Dada la oportunidad Si hubiera dado la oportunidad De que Diana y yo vinieramos a Corea Obviamente Mi mamá estaría en Corea Y estoy muy segura De que mi mamá Amaría este país Porque mi mamá Es como una Ayuma Ayuma O sea bueno Mi mamá era como una Ayuma Ayer justo veníamos regresando Diana y yo del mercado Y Ay me cuesta hablar Y Vimos que venía una señora Y Diana me dijo Esta señora es Igualitita Mi mamá Se los juro Toda la ropa que traía Era algo que mi mamá Se pudo haber puesto El cabello El cabello Traía el mismo penado Que tenía mi mamá Porque mi mamá Tenía el cabello Siempre tuvo el cabello cortito Y lo tenía rizado Entonces es como Las viejitas aquí Que traen su pen Pero el mismo era natural Creo que mi mamá Hubiera encajado perfecto Mi mamá es de esas señoras Que le gusta platicar Con todo el mundo En verano Se hubiera salido A sentar ahí Al patio A hablar con todos ellos A secar chiles Creo que mi mamá Hubiera encajado Muy bien aquí la verdad Si yo también creo Que le hubiera gustado mucho Corea A lo mejor yo hubiera dicho Ya vayan de ustedes Y yo me quedo aquí ¿Están interesados En tener noviazgo Con alguien? Sí Con alguien guapo Yo creo que esa también Es una de las razones Por las cuales Ya nos queremos ir de aquí Porque ya es como Un momento de nuestras vidas Que decimos Bueno Vamos a pensar Un poquitito más Como En nuestras vidas Ya personales Y Las dos Creo que las dos Quisiéramos tener Una relación Con otra persona Y pues Lamentablemente Ninguna de las dos Se ve teniendo Una relación sentimental Con un coreano Por X o Y razón Entonces Sí, sí nos vemos Como entrando en una relación Y esperemos que suceda Muy pronto ¿Qué prefieren? ¿El calor o el frío? Frío Frío 100% 100% A veces Uno se pone de malas Por el frío Pero Cuando piensas En todo el calor Que hacía en el verano Se te olvida Eso pone de malas Sí, porque el frío No sé Pues está el ondol Está el calentador Las cobijas Las chamarras Las bufandas Sí, te echas seis cosas encima Sí, exacto Y verlas en tu casa Si es necesario Lo más molesto Es tener que salir Sobre todo aquí en Corea Porque sales Y por ejemplo Te subes al autobús Y el autobús Trae la calefacción Tanto que sudas Entonces te desabrochas La chamarra Y te quitas la bufanda Y te bajas Y te congelas Y te metes al café Y otra vez te quitas todo Es como Es un quitapón Muy pesado Pero es preferible A sudar todo el tiempo Por donde sea en el verano Sí, con el calor aquí El verano es insoportable No hay cómo combatirlo ¿Este es el último año De doble trouble en Corea? No, definitivo no ¿Qué youtubers ven? Muchos Vemos Nos hemos vuelto Un poco adictas a YouTube Y todos los días Vemos YouTube Cuando Cuando comemos juntas Usualmente vemos YouTube Y es donde nos actualizamos Y vemos muchos youtubers A mí me gusta mucho Bob's Beauty Bueno, nos gustan mucho Sus vlogs Soela Soela A veces pointless vlogs A veces pointless vlogs Sí Vemos Ay, aquí no estamos suscritas A todos A Miku y Mane Sí, vemos los vlogs De Miku y Mane Sí, nos gustan mucho Los tutoriales de maquillaje De Miku Porque son muy divertidos Y lo hace muy bien Sí, aunque no los hacemos Nos gusta verlos Sí, pero sus vlogs Nos parecen muy divertidos Porque nos Nos recuerdan mucho A nosotras Así cuando hacemos los vlogs Son como muy Muy naturales Muy naturales, sí Eh, ¿qué más nos gusta? A mí me gusta mucho Eh, una youtuber española Que se llama DanceVog Me gusta también Niki Tutorials Que hace maquillajes muy padres A veces veo Jeffree Star Me gusta cómo hace su maquillaje Me parece que él es un poco dramático Pero me gusta cómo hace sus maquillajes Luisito Comunica Nos gusta Sí, Ruthy San También vemos sus vlogs Usualmente cuando comemos Vemos como Ruthy o Luisito Porque hacen videos un poco más largos Entonces nos alcanza Para la comida Nos da tiempo para comer Sí Sí Vemos muchos Estamos suscritas a muchos canales Sí, vemos muchos raro Ajá, pero esos son como Nuestros básicos Sí, nuestros básicos ¿Siguen en contacto con otros familiares en México? ¿Tíos, primos, etcétera? No ¿Cuál es la comida que piensas Que te sale muy rica? Ah Obvio, esta es para que Yo la leí en mente ¿Cuál es la comida que piensas que es más rica? Y yo, ay, toda ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que me sale más rica? Creo que las pastas en general Como espaguetis y así Como Así siento No tengo Usualmente para pastas No sigo recetas Y le pongo lo que me encuentre en el refri Entonces ese tipo de pastas me gusta mucho ¿Se han arrepentido de alguna decisión Que han tomado en su vida? Yo creo que todo mundo Nos hemos arrepentido de algo, ¿no? Sí Llega un punto en tu vida En el que te das cuenta que O sea, a lo mejor te arrepientes Y años después dices Ay, qué bueno que pasó Porque si no hubiera pasado eso Hubiera Claro He hecho esa tontería O algo así, ¿no? Sí, creo que pasa muy seguido Que haces algo y dices Ah, ching, no lo hubiera hecho, etc Pero exacto Ya cuando pasa el tiempo Yo creo que nada realmente significativo ¿Sabes? Como que dices Híjole, cómo me arrepiento De haber venido a vivir a Corea O cosas así Que son importantes en la vida No, no me arrepiento de nada Sí, no O sea, porque por ejemplo Yo en algún punto de la vida Tenía un novio Y vivíamos juntos Pero luego yo me cambié de ciudad Y pues ya, ¿no? Terminamos Y yo decía Ay, no Me arrepentía Y sentía feo Pero ahora veo Los caminos diferentes Que tomamos Y digo Ay, qué bueno Que me cambié de ciudad Y yo te la gané En la vida Pero en ese momento Yo la pasé muy mal Y me arrepentía muchísimo Y decía ¿Por qué lo hice? No me debía haber cambiado Y bla, bla, bla Pero ahora, o sea Ahora No sé Diez años después Sí digo Ah, no Qué bueno Está bien ¿Sabes por qué? Porque por algo Pasan las cosas Es muy molesto Cuando uno es joven Y te dice Por algo pasan las cosas Y tú así de Pero ya cuando eres más viejito Como nosotras Dices Te das cuenta que es real Y ahora tú eres la que dices Por algo pasan las cosas Y siempre que nos pasan cosas malas Porque bueno Vaya Ustedes saben que nos han pasado Mil cosas malas aquí Cuando nos pasa algo malo No es que seamos optimista Mac optimista Pero tratamos de pensar Por algo pasan las cosas Y esto va a llevar a que A que pase algo más Y es un momento chiquito Y vamos a superarlo Y va a venir algo bueno ¿No? Sí, porque siempre ha sido así Siempre, ¿no? Obviamente hay cosas Pues que nos desilusionan O que nos enojamos Cuando no pasan Que realmente queríamos Que pasaran Pero sí Muchas veces Yo creo que el 95% De las veces Nos damos cuenta después De que pues literal Por algo no pasaron ¿No? Porque pasa algo mejor O porque Uff, no sé X, ¿no? De ay no te subiste el avión Pero el avión explotó Uy, yes ¿Saben? Cosas así Es real Además No sé No sé si a todos les pasa igual Pero siento que Diana y yo Estamos en un punto de la vida En el que Siempre que nos pasa algo muy bueno Poquito tiempo después Nos pasa algo muy malo Pero después de que pasa eso muy malo Otra vez viene algo bueno Y vamos Literal vamos Bueno, malo Bueno, malo Bueno, malo Bueno, malo Entonces No sé si todos Sientan que les pasa exactamente igual Pero yo Yo de joven no lo sentí así Pero ahora sí siento que nos llega Si estamos en algo bueno Sabemos que viene algo malo Y en lo malo ya es como Bueno, ya después ya viene lo bueno, ¿no? Sí, como que son A veces momentos hasta agridulces Porque nos ha llegado a pasar varias veces Que nos pasan cosas increíbles Y Oh my god No lo puedo creer Espérate ¿Qué va a pasar ahora? ¿Sabes? O sea Sí, como que la vida ha sido Muy equilibrada con nosotros Siempre que nos pasa algo muy bueno Desafortunadamente como que dice Ok, ahora te cobro la mala Sí Y no es como que digan Porque sé que va a haber gente que diga No, ustedes lo están atrayendo Pensando en eso Pero les juro que tratamos De estar Optimistas Sí, positivas Positivas Pero pues hay muchas cosas Que no están en tu control, ¿no? Que te pasan y son malas Entonces Sí, hay cosas que simplemente Son hechos de la vida Y no hay más Sí ¿No? Sí creemos obviamente En ser positivas En atraer Obviamente creemos en trabajar Por lo que quieres Y por conseguir las cosas buenas Pero pues Todo en esta vida No es bueno Si todo fuera bueno Pues hello Nuestro mundo Sería muy distinto, ¿no? Doña Buenina Todos me odian Pues así es ¿En qué se inspiraron Para empezar a hacer vlogs? En realidad no nos inspiramos en nada Queríamos simplemente Compartir lo que hacemos Y cómo vivimos en Corea Y hacerlo en español Porque había muy poca gente Haciéndolo con la perspectiva De no soy maestro de inglés en Corea Y eso fue como empezamos A hacer los vlogs Así es Queríamos hacer algo más natural Y diferente Y pues que fuera muy divertido Y que no solo les gustara a ustedes Sino que también a nosotros Sí Esas son algunas de las preguntas Nos vamos a quedar con unas otras Pocas más Para hacer otro Q&A No se preocupen Muchas gracias por sus preguntas El día de hoy estuvieron muy interesantes Muchas gracias Si tienen más Para después las dejamos En el hashtag Pregúntala DoubleTroll en Corea Bueno, pregúntala DTC Y pues gracias por otra vez Estar con nosotros en Vlogmas Ya saben que nos vamos a ver También el día de mañana Uy, nos vemos exacto En el Vlogmas número 9 Que es mañana Bye Chao